El título de la exposición es Fra Guillermo Butler, La imagen sin tiempo, y alude a dos cuestiones el título. Por un lado, al clima que hay en sus obras, que es casi como se podría decir metafísico, como si el tiempo realmente se hubiera detenido, como si no hubiera contingencias. Es raro en sus paisajes que haya figura humana, y si la hay es muy pequeña y está como en medio del paisaje, está inserta. Y por el otro lado, esta cuestión de la imagen sin tiempo también hace alusión al momento histórico en el que vivió Butler y que no está presente directamente en sus obras. Vivió entre 1880 y 1961, y ni el momento histórico local, ni el internacional, nada de eso está presente en su obra. Por eso fue un poco la idea de jugar con esta cuestión de la imagen sin tiempo. La religiosidad de Butler fue un factor muy importante para entender también su producción plástica, porque ambas cuestiones iban ligadas, iban unidas en su persona y en su producción. Él, de hecho, ingresó a la Orden de Santo Domingo luego de leer La vida del Beato Angélico. Por eso él sabía que quería ser religioso, pero decide ingresar a esa orden y no a otra por su pasado artístico. Entonces tiene un modelo fuerte a seguir y entonces en toda su producción la plástica y la religión están ligadas. Lo que él pensaba del arte religioso es que tenía que nacer de un sentimiento íntimo, interno, y que no necesariamente tenía que ser una imagen de iconografía religiosa. La idea de la muestra fue un poco dar cuenta de un artista que fue reconocido en su momento, después olvidado, hubo algunas exposiciones sobre su obra, pero no hubo una muestra así de carácter más antológico que diera cuenta de toda su producción, que fue mucha y basta, y que fue una figura muy activa en el campo artístico. Muchas veces se piensa que por esta cuestión de que él era sacerdote, vivía aislado en el convento y que no se relacionaba con sus pares, que no estaba inserto en el medio artístico, y la verdad que con la exposición un poco también fue la idea dar cuenta de su inserción fuerte en el medio artístico. Fue uno de los miembros fundadores de la Academia Nacional de Bellas Artes, fundó su propia academia que sigue activa hasta el día de hoy, participó en infinidad de certámenes, salón nacional, municipales, provinciales, se relacionaba con sus colegas, mantenía correspondencia con la crítica del momento, entonces un poco la idea fue revalorizar un poco, poner su figura de nuevo en escena. Butler fundamentalmente hacía paisaje, hay otro tipo de representaciones que también están presentes en la muestra, pero su fuerte era el paisaje y sobre todo paisajes serranos de su Córdoba natal. Y ese paisaje, o sea, sí se ubica en su tiempo en cuanto a su estilo, la paleta, el modo de trabajar, es moderno Butler, pero en cuanto a los temas pareciera como que es un campo idílico, no hay fuertes contrastes lumínicos, la paleta es muy luminosa, la pincelada es muy meditada, esos son ciertos recursos plásticos que utiliza para sus obras. La muestra no sigue un criterio cronológico, sino que está organizada en torno a ciertas temáticas trabajadas por él y una cuestión en cuanto a decisiones de montaje que fue importante en el momento fue un poco dar cuenta de cierto espacio sacro, ¿no? Entonces la idea fue dejar el centro de la sala despojado y que estuviera presente un arte inmaterial, que es el vitral, obviamente no trayendo los vitrales originales creados por Butler, sino por medio de recursos de montaje, hacer presente ese espacio también. Y en los laterales de ese espacio, que sería como más religioso, más sagrado, están representadas por un lado los claustros que pintó él y después en la parte exterior están las arboledas pintadas por Butler, ¿sí? Arboledas, algunas con más o menor follaje, algunos árboles solitarios, otros agrupados, pero un poco eso es como lo que da cuenta del centro de la sala. En el comienzo de la exposición están los retratos realizados por Butler, que no son muchos, pero que sí los hay y son importantes. Hay autorretratos en los que se representa a sí mismo, tanto como artista como sacerdote, si esta doble vertiente suya está siempre presente. Hay retratos también de los padres. Hay otra parte de la sala, en el inicio, cuando uno recorre la exposición, que da cuenta de, digamos, sus búsquedas estilísticas, ¿no? Un poco como ciertos tanteos de estudiante y hay un sector también que hay paisajes europeos que se diferencian de los paisajes serranos más conocidos de Butler porque podríamos decir que son paisajes urbanos, digo, no una urbe megalópolis, sí son pequeños poblados europeos, pero que entonces ahí aparece la arquitectura, no solamente la arquitectura religiosa, sino la arquitectura civil. Hay más contrastes lumínicos, hay más contrastes en cuanto a las sombras, cómo está realizado esto en su paleta. Después tenemos otra parte de la sala que está dedicada a lo que son los dibujos de Butler, que no es algo muy conocido en su producción y que le dedicamos entonces una parte especial. Cuando Butler participa asiduamente en certámenes, exposiciones, él siempre expresaba que su máximo anhelo como artista, su máxima realización, era la decoración mural íntegra de un templo. Y quien logra que sí le comisione es el gobierno de la provincia de Córdoba, en la iglesia de Villa María que está dedicada a la Virgen. Butler hace una propuesta en la que tiene que reestructurar la estructura de la iglesia para que pueda dar cabida a estos frescos, que en realidad no son frescos justamente. Son óleos que dan como cierta textura mate, como que no es el típico óleo que uno reconoce como brillante con una materialidad fuerte, sino que son mucho más opacos y acá se ve la huella de otro artista muy influyente para él, que fue Maurice de Nice. Entonces lo que exhibimos acá en la exposición son los bocetos, obviamente para ver los murales hay que ir a Villa María. Acá exhibimos los bocetos sobre cartón de algunos de esos murales que él hizo y ahí sí se vuelca a hacer iconografía religiosa y deja los paisajes. Y en cuanto a criterios plásticos, por ahí es la obra que fue más criticada, porque lo criticaron como su falta de soltura, que ese clima, esa atmósfera que genera en sus paisajes no está tan presente en su obra religiosa. Aunque él considera toda la obra que tiene como un trasfondo religioso fuerte. Luego tenemos un sector de la muestra que está dedicado a la materialidad, que es un aspecto importante en la obra de Butler y que no fue muy tenido en cuenta por la bibliografía previamente. Bueno, Butler gana en 1925, por ejemplo, el Salón Nacional con un pastel. Era una técnica que no había sido galardonada hasta ese momento y que entonces da cuenta de cómo con ciertas técnicas consideradas menores, como es el pastel, Butler se empieza como a insertar fuertemente en el medio artístico, participaba en los salones de la sociedad de acuarelistas, pastelistas y aguafuertistas. Entonces ese sector de la materialidad de la obra está dedicado un poco a dar cuenta de estas distintas técnicas que él trabajó, el óleo, el temple, como decíamos también hay un pastel, tenemos las ilustraciones que Butler realizó y como recurso de montaje se decidió colgar dos de esas obras exentas que no estuvieran contra la pared para que el espectador, bueno, cuando hablamos de materialidad también pueda rodearlas y ver el soporte sobre el que él pintaba, que es muy importante. En donde tenemos la parte de materialidad se incluyó un video que es un registro de una restauración que se hizo de los murales de Villa María, que se hizo en el 2001. Es un registro, bueno, que fue hecho en VHS, fue digitalizado. De lo que fue, las obras, él las pintó estando en Francia, sobre tela, después, por eso no están pintadas en la pared, después las envió a Argentina y fueron montadas sobre la pared. Y en ese montaje que tuvieron sobre el muro, con el correr del tiempo empezaron a presentar ciertas cuestiones que afectaban a la integridad de la obra. Entonces, un equipo liderado por Alejandro Agustillo desmontó las obras para llevarlas al taller y poder restaurarlas y luego volver a emplazarlas. Entonces, en el video lo que se ve es cómo este equipo, subido a unos andamios por medio de grandes cilindros que ofician como por medio de poleas y roldanas, se va desmontando la obra del muro y se va enrollando hasta que se baja y se lleva al taller. Finalmente, bueno, dos cuestiones. Tenemos un sector, que es este sí, como digamos, las serranías, el Butler más conocido, el que circuló más por los certámenes, el que exhibió más, que son estos paisajes serranos. Y, por otra parte, tenemos todo lo que es la cuestión documental, que proviene de distintos archivos. Se da cuenta un poco de la actividad de Butler en el campo artístico. Por ejemplo, tenemos una vitrina dedicada a lo que fue su inserción en las instituciones. El acta de él como académico fundador de la Academia Nacional de Bellas Artes. Ahí está también presente su academia, que en honor al Beato Angélico, finalmente ese es el nombre con el que identifica su escuela. Hay presentes fotografías en las que él está también impartiendo cursos. Hay otra vitrina más dedicada a lo que fueron los salones, ¿sí? Distintos salones en los que participó. Y que se puede observar ahí también como su imagen, en cierto sentido, una vez que él haya su estilo, permanece, no diría inmutable, pero sí con una constante fuerte. Entonces, se puede observar, por ejemplo, la página de lo que es su primer participación en el Salón Nacional en 1915, la última en 1960, cuando está conviviendo con artistas de estilos muy diferentes en el 15 y en el 60, y prácticamente la obra que envía ambos artámenes es muy similar, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos prensa. Ahí vemos entonces que él también tenía un reconocimiento fuerte. Esto lo obtiene en la década del 20, ¿sí? Después tenemos en las vitrinas también fotografías en las que interactúa, ya sea con artistas contemporáneos suyos, como con personalidades trascendentes de la política. Por ejemplo, tenemos fotografías con los presidentes Marcelo Torcuato de Alvear, con justo, es decir, que esta imagen que se transmitió del fraile aislado, solitario, que estaba pintando en su celda, un poco no da cuenta realmente de por dónde se movía, con quiénes se vinculaba. También hay documentación referente a una obra poco conocida, suya, y es su gran proyecto público, laico, que son los murales que él realizó para la estación de subtes de Plaza Italia, de la línea D. Lo convocan para hacer los paisajes cordobeses. Y entonces él realiza los bocetos para estos murales cerámicos que realiza la empresa Catania y que están ubicados a los dos extremos del andén, es un andén central, en los dos laterales están las lunetas cerámicas. Y finalmente tenemos también en la vitrina una cuestión que da cuenta de lo que son los vitrales. Y estos proyectos que él realizó fueron ejecutados por distintos maestros vitraleros, como fueron Enrique Loubri y Benigno Casariego. La parte de documentación está acompañada por cinco fotografías realizadas por Anatole Saderman, de Butler ya mayor, no están fechadas, pero es un Butler ya grande, y la verdad que eran inéditas. Fue una joyita, un hallazgo, entonces fue la idea también incluirlas y darle presencia entonces a la imagen del artista ahí también. El único ciclo completo que hizo de vitrales fue en la capilla del Colegio de la Anunciata, que pertenece a hermanas de la Orden de Santo Domingo. Para la exposición logramos que, ya sé, como es una capilla que pertenece al colegio, logramos que nos autorizaran a ir a hacer fotografías a esa capilla. Y la idea fue entonces, la imagen que está detrás mío de estos vitrales está magnificada. Esta imagen de la cruz, en realidad son dos cruces que están a los laterales en el coro para acceder al exterior de la capilla. Son dos puertas pequeñas. Lo que hicimos para la muestra fue ampliarlas, adaptarlas al tamaño de la cúpula, si no es idéntico a lo que fue el vitral de Butler, sino que fue retocado como para que se adapte a este espacio y de esa misma sensación. Y la idea fue tomar los vitrales, digamos que fuesen, obviamente la imagen de la cruz es una imagen fuerte, pero que no fuesen imágenes de religiosos, de santos, porque no es lo que más abunda en la pintura de Butler, entonces por eso se decidió por estas imágenes. Y el reflejo en el piso, bueno, la idea justamente fue generar el efecto de un vitral. Bueno, estuvo la idea de hacerlo con una proyección que entonces diera cuenta, está invertida, para poder dar esta idea de reflejo de un arte inmaterial. Bueno, hay ciertas producciones plásticas que no se pueden trasladar, como es el caso de los vitrales, entonces lo que hicimos fue ir a estas distintas iglesias en las que están los vitrales a fotografiarlos. Está en la Iglesia de Santo Domingo, en la Iglesia de El Salvador, en estos hay un vitral en cada una. El conjunto completo de vitrales de la Capilla de la Anunciata y Santo Domingo de Tucumán. Y entonces en estos televisores, bueno, la idea fue un poco reponer esos vitrales para que el espectador también pudiera ver los distintos soportes, las distintas técnicas y materialidades con las que trabajó Butler. En cuanto a los colores de la sala, por un lado el gris fue tener un color que fuese lo más neutro posible. Si las obras también, bueno, si se puede ver, tienen unos marcos fuertes, dorados, recargados. En ciertos casos incluso los dibujos están acompañados. El marco no solo es dorado, sino que también la tela que lo acompaña es bordeaux, es decir, que tienen una presencia muy fuerte. La paleta de Butler es luminosa, pero no es estridente. Entonces la idea fue un color neutro que las acompañe, que la iluminación también fuese como lo más homogénea posible. Y en cuanto a estos tonos de verde que están en el centro de la sala, por un lado fue tomar un tono que estuviera presente en su paleta. Los verdes siempre están muy presentes en distintos tonos. Y para dar cuenta en este centro de sala que estuviera despojado, que esos paneles que están pintados de verde no tuvieran obra y que en el centro de la sala el protagonista fuese el vitral con el reflejo que genera en el piso y que acompañe esta tonalidad, esta reverberación de lo que es su paleta. En la sala hay ciertos paneles que presentan textos. Hay, para iniciar el recorrido de la muestra, un texto breve que da cuenta un poco de quién fue Butler, por dónde circuló, se hace cierta alusión a lo que es el título de la exposición, cómo está organizada. Y también hay textos a lo largo de la sala que dan cuenta como de ciertos agrupamientos de obras que no son, digamos, núcleos con mayúsculas, sino como que son agrupamientos que sirven para interpretar a esas obras, como pequeñas pistas por las que el espectador puede ir para acercarse a esos grupos de obras. Bueno, fueron incluidas estas pequeñas imágenes al lado de las obras, junto con los epígrafes, cuando estas obras encontramos que fueron reproducidas, ya sea en prensa o en catálogos de la época. Hay una cuestión con los títulos de Butler que no es muy amplio el rango de títulos que utiliza. Entonces, cuando uno encuentra las obras en un catálogo o en prensa y no fueron reproducidas con imagen, es muy difícil saber a cuál se refiere porque los títulos se repiten mucho. Entonces, cuando encontramos una obra que fue reproducida y que está exhibida, está incluida esa pequeña imagen del catálogo de la imagen de prensa que fue tomada para, bueno, apoyar con más material documental la presencia de esa obra. La experiencia de hacer el trabajo de la investigación, el trabajo, el ejercicio curatorial junto con la práctica de diseñar el montaje de la muestra, la verdad que la ventaja que tuvo fue, obviamente, que tenía un conocimiento de las obras y del espacio fuerte y que entonces tenía presente desde el inicio que quería que el centro estuviera despojado, dar cuenta de este espacio religioso y después, bueno, ciertas cuestiones en cuanto, por un lado, a ritmos, que no fuese una muestra en la que había un paisaje, una sucesión de paisajes uno al lado del otro, que tuviera cierto ritmo, por esto los distintos agrupamientos que se producen de obras en algunas zonas tienen como más aire, hay más espacio para la contemplación y en otros están muy cercanas unas obras de otras, pero que también da cuenta de esto de cierto estilo, de cierta época en la que él exhibía y circulaba y que se mostraba de esa manera, entonces está presente un poco eso también en el montaje. Esta muestra lo vuelve a posicionar a Butler como una figura importante de nuestra historia del arte argentino y que pueda ser leído también desde nuestra contemporaneidad con otros ojos. Mucha gente conoce obra de Butler pero aislada, creo que esta es una oportunidad también de poder ver un gran corpus de obra, un conjunto importante en la exposición, que forma parte de muchas obras de distintas instituciones que nos prestaron obra, que las instituciones adquirieron justamente estas pinturas cuando él participó en los distintos certámenes, después también hay obra que forma parte de colecciones particulares que también prestaron y es una oportunidad para verlas que no siempre sucede.